Y Harlinson Pantano se proclamó campeón en el circuito ciclístico en la categoría de élite que se llevó a cabo en el marco de la Feria de Cali. El evento se desarrolló en la autopista suroriental de la Sultana del Valle. La clásica que contó con ciclistas profesionales y aficionados se quedó en manos de un pedalista de la casa. Yo creo que toda esta gente aquí es un punticom de más de fuerza y gracias a Dios hemos ganado. Pantano compitió con hombres de experiencia como el colombo español Oscar Sevilla, el nariñense Robinson Chalaput y el paisa Sergio Luis Henao, entre otros. Mucha gente, impresionado con la cantidad de gente porque así como dices, la fiesta solo es rumba, baile, también es deporte, son momentos como este. El tiempo registrado por Harlinson fue de 45 minutos con 12 segundos. El segundo puesto fue para Edwin Ávila y el tercero para Carlos Eduardo Alzate. Sabía que era difícil, somos muy amigos, pero aquí al final ya cada uno hace una carrera y bueno, para mí uno no es ganarle a Ávila. Los fondos recaudados en esta carrera fueron destinados para la Fundación Harlinson Pantano, la cual apoya jóvenes de bajos recursos que practican este deporte.